...el gobierno les ofreció un 29% de incremento salarial a pagar en 7 meses, que se sumaría al 15% que recibieron los trabajadores en enero pasado. ¿Qué es lo que pasa y por qué no están de acuerdo los gremios? Y porque ellos habían pedido un 35% de suba en diciembre de 2010 a pagar en enero de este año, con lo cual lo que los ha dejado insatisfecho es esto de que les ofrezcan una suba escalonada. Estamos con el secretario gremial de ATE. Macho, ¿cuál ha sido la decisión de la interhospitalaria en el Hospital Central? Se está terminando con la asamblea interhospitalaria en el Hospital Central. Por parte de ATE ha sido unánime el rechazo por parte de todos los compañeros. La suba escalonada, este 10% y 10% no ha convencido a ninguno de los compañeros de las bases. Lo han rechazado, piden un aumento que sea retroactivo abril, y de este 20%, y se han definido medidas a seguir. Si el gobierno no les da la respuesta que esperan, ¿cuáles son los pasos a seguir por parte de ATE? Los compañeros ya han traído las mociones de asamblea, en cuanto van a hacer asamblea en los lugares de trabajo, paros y movilizaciones. Lo que sí se está esperando, obviamente, una respuesta por parte del gobierno para ver si hay alguna otra contrapropuesta. De todas maneras, las medidas de fuerza se van a realizar. Está con nosotros también Claudia Iturbe, que es la secretaria gremial de Ampros, también rechazó Ampros. Sí, Ampros ha rechazado en un 70% o 80%, no está terminada la votación todavía, y fundamentalmente la ha rechazado por este escalonamiento. O sea, la gente no quiere que sea escalonado, ellos quieren que se pague retroactivo abril, como se había pedido. Y bueno, no se han definido medidas de fuerza todavía. Nosotros apelamos a que el gobierno comprenda que el pedido de los profesionales ya es reclamado desde el año pasado, y que es justo realmente que sea como habíamos solicitado a partir de abril. Muchísimas gracias, ya lo escuchaban ustedes. Trabajadores, profesionales y no profesionales de la salud, han rechazado la última propuesta de incremento salarial del gobierno. En el caso de ATE ya se han previsto medidas de fuerza. Esa es toda la información hasta el momento. Hasta luego.